Namaskar Namaskar Aquí para hacer esta conversación entre nosotros un grupito que está creciendo y me encanta Soy Dada Yapa Mantra y estoy comunicándome desde Colombia En este momento estoy en Babanagar Va bien Para empezar, antes de que la gente empiece a comunicarse a estar aquí con nosotros le quiero contar algo simpático que me pasó En el último retiro llegaron varias personas pero particularmente había dos chicas y que al inicio me miraban y después me contaron que pues soy igualito a como aparezco en YouTube cosa que les sorprendió mucho ¿Por qué? porque normalmente la gente que se comunica que son YouTube todas estas cosas son un poquito diferentes ahora la cosa es esta yo hace poco, pocos días escribí un artículo se ti mismo o se ti misma ¿Por qué? porque en el momento que tú eres ti mismo puede liberarte de tantas cosas ya no debes decir cosas que no son o aparentar lo que tú no eres ¿Me entiendes? es una cosa linda ¿Por qué? porque en el momento que tú admites que tú eres tú con tu cosa bonita con tus cosas horribles con tus cosas así pues con... pero eres tú ya eres libre y es liberador ¿Por qué liberador? porque en el momento que yo admito que soy imperfecto ¿Qué pasa aquí? que como persona imperfecta puedo hacer la cosa imperfecta y soy un humano como tantos ¿Sí? porque todos los humanos hacemos errores y hacemos estupidez entonces ¿Qué pasa aquí? que ya me libero de ese miedo ¿Sí? ¿Por qué? porque este miedo me bloquea me hace actuar en una manera que no soy y entonces la gente además lo siente esa es la cosa que la gente no entiende que la gente lo siente y eso es horrible ahora cuando tú dices yo soy imperfecto claro todos somos imperfectos pero hay algo que tú puedes tener más de los demás ¿Cuál es? el deseo de cambiar la sinceridad de ser mejor todos los días entonces tú tienes todo ese tipo de problemas ahora pues vamos a ver hablamos un poquito de esto pero la cosa es liberadora ¿Ok? entonces eso es una de las cosas para la gente que está ayunando que varios me han inscrito para la cosa del ayuno bueno primera cosa es para reportarme yo empecé hace hace dos meses más o menos un ayuno de siete días y era 72 pico 4.4 algo así ahora me empecé antes de hacer esta grabación es 68.4 significa que de 72 pasé a 65 y ahora pues estoy a 68 significa que he crecido pues he crecido he recuperado tres kilos de cuando era pues en el máximo entonces he recuperado estos tres kilos pero al mismo tiempo perdí completamente cuatro kilos y se ha estabilizado 68 y eso es una buena cosa porque mucha gente yo sé que quiere perder peso y es perder un kilo es horrible pero es fácil no es difícil ¿Ok? claramente necesita un poquito de fuerza voluntaria yo tengo varias personas que me han escrito que han hecho varios ayunos entonces está un chico de Costa Rica que que hizo cinco días me han dicho siete días digo no hazlo por cinco días lo hizo le fue súper bien y otro ese se llama Jorge y otro se llama Ragde de Bogotá que lo hizo dos veces tres días tres días tres días y le ha ido muy bien a los dos entonces si quieren estos dos chicos pueden escribir aquí abajo su experiencia personal porque eso es muy inspirador aún no todo el mundo puede hacer eso pero sí definitivamente es una cosa que puede ayudar a la gente a entender que no hay nada de tener miedo nada terrible que no te mueres de hambre pues son cosas muy sencillas bueno ¿qué más? yo tengo aquí algunos puntos me llegó una carta ¿por qué ves? nos llegan nos están mandando muchas cartas ahora yo no respondo pues las cartas porque si no no puedo ya escribir no puedo hacer muchas cosas pero esta aquí te la quiero leer ¿por qué? porque refleja la 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 situación de muchas personas que están en esto ¿si o no? ahora no te digo el nombre es una persona una mujer quiero ser libre quiero ser feliz quiero ser vegana ahorita estoy pasando en un reto muy fuerte en el negocio que estuve no está funcionando bien es inversión por lo tanto recomandé a muchas personas y la compañía no está pagando a las personas que le recomandé por el motivo que cambió la forma de pago eso pasa y las personas que le recomandé no lo entienden nada y me llaman todos los días a pedirme sus dineros ¿de dónde lo voy a sacar? ¿de dónde voy a dar yo? lo poco que yo tenía lo he devuelto a los demás y no tengo nada es más me estafaron más de 10.000 soles esos son 3.000 dólares o más otra compañía ¿cómo debo hacer dada? quiero ser feliz pero la gente no me de tranquila estoy bloqueada totalmente ayúdame por favor ahora ¿qué le puede decir a una persona como esta? esta se lanzó en alguna cosa de inversión puede ser bitcoin otra cosa yo no tengo pues como no tengo datos o puede ser también algo con multinivel ahora mire yo he venido en contacto con cientos de chicos y chicas que han personas que han hecho multinivel de todas las edades todos caen de la misma manera es una cosa muy estructurada muy bien muy convence ok ahora yo le voy a decir un o dos puntos positivos todos estos son negativos ok sobre multinivel uno es que las personas que normalmente son amas de casa cosas que no han salido nunca se han arretado nunca han salido afuera en la calle a hacer cosas nuevas han hecho cursos nada entonces esto es muy bueno porque lo estimula y lo sacude y eso es positivo eso es un punto positivo la gente viaja se relaciona positivo todo el resto no he encontrado algo de negativo yo hice un estudio sobre todo eso hay solamente el dos por mil significa dos y 998 que pierden los dos ganan ahora los dos que ganan ganan encima de los huesos de los otros 998 ok ahora la gente dice no eso es muy bueno eso es excelente yo yo no voy a trabajar y ya me tengo tiempo libre quien le ha dicho esa cosa en la cabeza por dios es el destino de los seres humanos trabajar pero trabajar de una manera inteligente buena pero no se pongan en la cabeza que va a tener un esclavito ya y usted se va por la playa haciendo nada eso sería una vida inútil usted no quiere una vida inútil usted dice entonces yo puedo hacer muchas cosas hazla ya estas muchas cosas no perder tiempo y no te hacer embobar por todo este tipo de ideas ¿por qué? porque están muchas personas que están ganando mucha plata pero ¿cuáles son las personas? la empresa o unos pocos que están ganando sobre todo el resto entonces uno me puede decir no, yo tengo todos mis puntos ya montados estoy seguro de eso lo he estudiado lo he visto si me quiere creer hágalo si no tranquilo continúa con su multinivel y me muestra cuánta gente ha hecho plata con eso no mucha gente muy poquita muy, muy poquita el resto sufre y sufre mucho con la casa llena de productos y otros se han enriquecido con esos productos entonces esto es la cosa entonces esta chica esta mujer ¿qué le puedo decir ahora? ya es su karma ya es debe pagar esa parte ¿sí? y le tocó y eso le tocó en la manera dura ahora si a ti todavía no te ha tocado está cuidado con eso escucha porque yo no le gano nada decirte esto no hago multinivel y la persona o los conferencistas que te dicen eso los multiniveles son los mejores el negocio del siglo XXI toda esa cosa tú vas a ver si cuánto de ellos o sus familiares o sus amigos hacen multinivel ni uno ni uno ¿qué que hace multinivel? la gente que está desesperada o la gente que que le venden el cuento que ya no debe trabajar que tiene todos los esclavitos abajo eso no funciona chicos se lo ponga bien en la cabeza algunos sí me pueden decir no dado a mí me funcionó bueno es uno de los dos uno el dos por mil pero son muy pocos va bien vamos en otras cosas ahora mira eh cuál es la súper noticia antes de de empezar a tomar preguntas aquí eh la cosa es esta yo he sido dada desde treinta dos años entonces he sido entrenado por ser dada eh eh he aprendido muchas cosas he hecho mi trabajo he hecho toda esa cosa pero no había visto cosas que estoy viendo ahora ¿por qué? porque estaba abrumado del tipo del conocimiento que se podría hacer y eh porque lo tengo en la cabeza todo el tiempo que quiero entender cómo funciona esto va bien entonces ¿qué ha pasado? que ahora encontré la manera y por eso lo quiero estoy entusiasmado con eso porque me parece fascina ahora esta solución como se llama ha crecido conmigo se ha madurado entonces mira primero de todo es eh cómo he aprendido o ha entendido cómo enseñarte a entender el sufrimiento ok ¿qué es el sufrimiento? todos sufrimos todos es una cosa horrible mira mi último sufrimiento me tocó hace cuatro años yo después de eso no he sufrido nunca más ¿sí? pero ese sufrimiento que ¿de dónde vino? de una traición de persona que yo no me lo esperaba nunca nunca es nunca fue una sorpresa y fue una traición entonces yo digo wow eso me sorprendió y me hizo sufrir ¿me hizo sufrir por cuánto tiempo? por un tiempo ¿por qué? porque después uno sabe cómo resolver ese problema entonces uno es entender el sufrimiento dos es cómo eliminarlo tercero es cómo evitarlo ¿por qué? porque a nivel espiritual sí hay esta manera pero cómo evitar el sufrimiento después entender unos conceptos entender ¿qué? ¿qué es la vida? que la gente no ha podido entender eso ¿qué es la muerte? mira la mayoría de la gente tiene miedo a la muerte está horrible esta cosa del miedo a la muerte ¿sí? pero en el momento que tú entiendes qué es la muerte pues ya no es es como ver una un pedazo de cuerda que te parece una serpiente en la noche después te ve que es una serpiente no puedes tener miedo ¿sí? entonces la vida el miedo a la muerte el cambiar pues está la acción ¿qué es una acción? ¿ok? y aquí tengo la perrita que me está pasando abajo ¿sí o no? ok ¿qué es una? ¿qué es la acción? y eso es también la gente no entiende que cada acción tiene una semilla que tiene una reacción y después etcétera etcétera y también es como cambiar y crear tu nuevo destino la gente dice pues pues hay personas que te dicen no tu destino está en tu mano en tus manos no no es verdad no es verdad tu destino está en tus manos hasta un punto hay cosas que tú no puedes cambiar Sasha fuera perdón chicos pero aquí me dieron la puerta abierta y ella entra ella la dueña aquí entonces ¿qué pasa aquí? que hay cosas que tú no puedes cambiar son destinos que te tocaron tu cuerpo donde naciste etcétera etcétera pero hay cosas que están en tus manos la idea es enseñarte cuáles son estas cosas que están en tus manos y transformar este destino para volver volverte como una persona no solamente exitosa en el mundo pero feliz que lo tiene adentro que tiene esta fuerza esta berraquera ¿sí? entonces y he preparado unas preguntas y ahora pues más adelante voy a hacer como un pequeño videito donde te voy a preguntar cosas bueno preguntas no pues pero ahora tengo como un 100 preguntas ¿por qué? ¿qué es el destino? ¿cómo me cambia el destino? ¿qué es la muerte? ¿por qué existe la muerte? ¿puedo decidir yo donde nacer? ¿qué pasa después de la muerte? ¿qué pasa cuando alguien se muere? ¿cómo me acontece la muerte? y de eso solamente la muerte pues está la parte de los samskaras del karma ¿cómo me nace un samskara? ¿cómo puedo conocer mi samskara? cualquier acción bueno lo que crea ¿cómo se puede eliminar? ¿qué pasa con el ser? ¿qué pasa con la mente? ¿cómo funciona la mente? son cosas fascinantes ¿por qué son cosas fascinantes? porque esas son las preguntas de los seres humanos todo 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 queremos saber estas cosas ¿cómo puedo mejorar mi destino? ¿qué es la vida? ¿por qué estoy sufriendo? ¿por qué? ¿por qué hay algunas personas que son malas y no están sufriendo y yo que soy buena persona soy una persona moral me está dando duro a la vida? ¿sí o no? hay tantas cosas que uno dice ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? trascendental ¿qué es el conocimiento trascendental? es cuando una persona que ya no es una persona es una entidad es un maestro va más allá de la mente entonces tiene todo el conocimiento ahora si Google sí puede hacer eso que en un segundo te dan millones de páginas o menos de un segundo porque un ser humano súper elevado espiritualmente no puede conocer todo eso lo conoce entonces ese conocimiento que te voy a pasar no es mío claro ¿sí? eso es claro pero es un conocimiento espectacular ¿por qué? porque me roto la cabeza chicos a cómo le voy a pasar todo eso todavía tengo problemas ¿por qué? porque digo uy eso se mezcla con eso eso se conecta con esta cosa ¿cómo pongo esta cosa aquí? ¿cómo voy a responder? entonces en estos días me puse a preparar uno es le voy a dar los conceptos básicos y fundamentales cómo funciona este mundo y esta vida que parece que no la entendemos y la otra cosa es voy a responder a esas preguntas yo mismo ¿por qué? porque una cosa es ejemplo el karma que deber pagar será lo mismo de mis acciones ¿ok? ¿por qué? ¿por qué la gente tan desagradecida? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? hay cosas increíbles va bien existe el infierno el paraíso esto puede ser aún más allá y es simpático porque se responde a todo eso entonces voy a hacer un retiro ¿ok? voy a hacer un retiro lo vamos a lanzar lo más pronto sobre esto chicos mira lo que pienso es esto si a mí me habrían hecho un retiro de esto hace 30 años yo probablemente no estaría aquí porque o no habría hecho todas las estupideces que he hecho en mi vida ¿por qué? porque habría entendido cosas que la entendí después de mucho tiempo ¿por qué? una cosa es cuando tú tienes un conocimiento y no lo no lo entiendes en la cabeza no lo no lo procesa y cuando te entra el corazón y ya entonces en este caso lo puede transmitir ¿ok? entonces esa es la cosa ahora yo no sé qué título le podríamos dar porque también he escrito ya 60 páginas pues eso en el futuro va a ser como un libro pero la cosa es qué título le podríamos dar a este tipo de retiro entonces mira te va a hacer entender qué es el sufrimiento qué es la vida qué es la muerte qué es la acción cómo se puede evitar todo este sufrimiento cómo podemos hacer todo esto y no solamente cómo va a creer tu destino y cómo va a desarrollar tu mente ¿cómo lo podríamos llamar? no tengo idea todavía no le he dado un título si alguno tiene alguna suerencia pues yo lo agradezco sería interesante saberlo ¿ok? entonces otra cosa ¿cuándo lo vamos a lanzar? lo vamos a lanzar en Bavanagare aquí en Colombia el 25 y el 26 de agosto si alguien quiere venir aquí ya varios han venido a un día afuera espectacular aquí estamos en casa ¿por qué en casa? porque no necesitamos no necesitamos estar en un lugar alquilarlo aquí es todo nuestro lo vamos a hacer en Lima el 24 y el 25 de noviembre ¿ok? y lo vamos a hacer el 1 y el 2 de diciembre en Ciudad de México entonces si quieren se registren se programen ¿ok? porque es un retiro que te va a cambiar la vida ¿ok? porque yo mismo que ya toda esta cosa aquí y mucho tiempo que la estoy masticando digo wow esto es eso es tan interesante por Dios ¿por qué? porque no antes ¿ok? pero por antes listo es todo un destino también eso entonces lo acepto y ya entonces otra cosa interesante después pasamos aquí a algunas preguntas que me han hecho bueno la cultura latina yo soy parte de la cultura latina somos quedamos todo en el último momento ¿ok? ¿por qué? porque digamos que yo te digo hay estas tres fechas para el próximo retiro pues me interesa ok la gente dice ah pero me interesa pero ¿qué hace? espera hasta el último momento para escribirse entonces yo y estas personas llamamos los champiñones ¿por qué los champiñones? ¿por qué? porque me sanan el último día o los últimos dos días cuando ya todo está organizado y eso es un problema ¿por qué es un problema? porque nunca sabemos cuánta persona hay en el retiro entonces para preparar las fotocopias el material pero no es solamente si decido si viajar o no hasta ahora he sido querido pero ya estoy muy embolatado y no estoy listo a perder mi tiempo entonces ¿por qué? porque lo considero precioso tal vez como el tuyo entonces si las personas esperan el último momento para registrarse y si no tengo mínimo veinte veinticinco personas ya registradas ni siquiera compro el pasaje ¿ok? entonces ¿qué pasa? yo no me pierdo nada yo estoy muy bien aquí en mi casa no necesito nada ¿sí? tú te lo pierdes y te pierdo una oportunidad tal vez por un año de entender cosas que valen me han dicho que valen que no tienen valor porque son invaluables porque esto aquí un conocimiento de siete mil años que funciona ¿sí? entonces si tú quieres tener una vida feliz quieres entender cómo funciona todo este mundo y cómo funciona esta vida es una buena oportunidad para ti entonces tenemos personas aquí en Colombia en Lima tenemos a Sandra en México tenemos a Saulo se inscriba se inscríbete y ya si quieres venir mejor ¿ok? y eso es la cosa y te lo digo le estoy diciendo esto con mucho cariño la otra vez fui a México y no no estaban no estaban personas o personas que aparecían allá no digo esto aquí no lo voy a aceptar más con cariño pero voy a ser firme si no yo estoy muy bien en mi casa ¿dónde estoy? ¿listo? entonces esa es la cosa ahora vamos a ver aquí las preguntas se han hecho varias preguntas y vamos a responder algunas ¿qué hemos hecho? ya mira el plato media hora ok vamos aquí al fondo ok mmm bueno ya ya empiezo a reconocer los nombres cosa que me gusta ok tenemos una persona de Japón ok mucho namaskar ok clara hace hola hace un año te encontré y cuando quise meditar se me hizo imposible pero algo me regreso y voy con mucho mejor gracias por todo tu tiempo conocimiento bueno aquí no hay una pregunta ok aquí hay persona de Venezuela hay Ram ella participó a un retiro ok aquí tenemos Betty que hizo un ayuno de un día y se quedó muy relajada pues relajada es bueno la gente piensa que uno se muere es otra cosa ok la muerte pues la vamos a enfrentar en el futuro pero no es el momento ok María pasó una mala experiencia hace tres años mira la mala experiencia la pasamos todos porque porque el mundo es complicado el mundo todo el mundo como nosotros debe todavía entender que es la vida ok debe entender me ha dicho está empujado por su por su reacciones llamamos de la lo que llamamos samskara ya ustedes han entendido que la reacción de las acciones eh por sus emociones por la gente que los empuja por la por la por la lo engaño de esta gente aquí de los negocios todo este tipo de cosas entonces la gente sufre y porque sufre automáticamente te da te da sufrimiento a ti ok entonces cuando te da sufrimiento a ti tú cómo haces no pues debes sufrir ahora una cosa es que tú sufres una cosa es que te da el mismo tipo de choque pero tú ya no sufres o tú sufres solamente una manera muy desapegada ok entonces eso es lo que tú debes entender desapegarte de las cosas entonces no solamente el desapegarte tener la fuerza a nivel nervioso para sostener y para aceptar y para entender que esto sufrimiento porque porque al final de la cuenta si tú ya entiendes esas reglas o esos conceptos y la cosa se vuelve mucho más relajada mejor dicho digamos que alguien me ataca y me quiere hacer daño entonces yo qué hago me pongo a llorar no pues me defiendo eso es importante pero al mismo tiempo qué pasa que ya esa persona no me entre comillas molesta o no me hace sufrir como antes ¿por qué? porque ya superé ya entendí esas cosas y simplemente lo enfrento de una manera desapegada pero decisa pues no es que tú te vuelves el bobo del paseo que todo el mundo te hace lo que quiere no tú sabes cómo reaccionar a las cosas pero al mismo tiempo no te va a hacer influenzar o involucrar en todo su rollo ¿sí o no? eso es otra cosa muy bien va bien va bien aquí esta cosa siempre salta pero muy bien aquí estoy mirando las preguntas porque hay mucho namascar gracias aquí allá eso es así es dada que esa pregunta que está mencionando es un conocimiento que me impresiona mucho que por supuesto quisiera saber claro esa es la idea y yo estoy muy contento de pasarle este tipo de conocimiento ¿por qué? porque una cosa es el retiro yo me he hecho he pensado en esto ¿el retiro qué es? el retiro es donde tú estás en contacto físico vibracional con las personas entonces ya es donde hay hay un impacto diferente ¿ok? entonces eso es el retiro pero ¿qué estoy haciendo al mismo tiempo? pues voy a hacer video en YouTube voy a hacer voy a hacer el libro que ya pues está creciendo porque esa es la idea y también voy a trabajar en la app ¿por qué? porque esta app va a ser pues la cosa más importante prácticamente ¿por qué? porque la idea es de trabajar en tiempo real con ustedes ok entonces son preguntas que necesitamos hacer y responder en el momento que la conoces ya tu vida cambia entonces todo el mundo habla de cambio ¿sí? yo quiero cambiar me voy a una conferencia y me inspiran me motivan y yo cambio no tú no cambia tú cambias solamente cuando tienes una expansión mentale yo esto ya lo he explicado ok entonces cuando tú tienes eso cambio pero eso cambio no es necesariamente un cambio de 20 días de un mes de tres meses no eso cambia es instantáneo así ya 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 este es el tipo de conocimiento que te estoy diciendo o probando a transmitir que el cambio es cuando tu mente acepta eso lo entiende lo siente acá lo siente en el cerebro intelectualmente ya es un hecho nunca más va a regresar a donde estaba ok va bien va bien va bien ok aquí tenemos Betty que dice yo hice multibus por 7 años lo que hice fue llenarme de deuda y mucho estrés bueno Betty lo sabemos eso es una cosa en Colombia en Medellín pues en Babanagar nosotros somos prácticamente en Medellín a 60 kilómetros de Medellín ok vengo a México sí me encanta México no sé por qué me siento muy bien en México con los mexicanos no sé por qué pero me parece como muy 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 a casa sí o no ok entonces me escribo para el retiro de Lima bueno pues aquí la chica que seguramente está en línea va a va a contactarte que es Sandra y no te preocupes ella te va a contactar bueno ok por Venezuela por Venezuela vamos a hacer que con el libro tal vez vamos a vencer a Maduro que pecado que pecado por los venezolanos verdad yo me siento como muy yo he seguido toda la historia de eso ok vamos a bien sincrodestino sincrodestino no sé pienso que es algo que puso Chopra hace año yo leí un libro sobre el sincrodestino sincrodestino eh mira hay hoy día muchas teorías sí y muchas personas salen con tantas cosas que parecen interesantes y que pues se pueden escuchar sí o no pero yo pienso que o al menos yo he probado en mi vida a a buscar siempre lo mejor y no solamente lo mejor lo que ha sido ya probado por mucho tiempo entonces el conocimiento que tú vas a recibir con esto es un conocimiento ya probado por mucho tiempo no es una teoría nueva si estamos mirando vamos a mirar mira cuando hacen investigación te dicen podría ser no aquí no es podría aquí es ok porque el conocimiento trascendental es mucho más de del conocimiento intelectual que puede recibir entonces eso es lo que quiero decir ok ok dada porque cuando busco progresar espiritualmente aprendo en mi vida muchísimas tentaciones burdas que pasa si en esta vida decido vivir burdamente pues si ok una cosa interesante es esta mira Narayan la cosa es que cuando la mente empieza a expandirse y eso es una de las preguntas que ya preparé porque me ha pasado mucho tiempo cuando tú entras en el sendero espiritual tu vida a ti se acelera ok se acelera ahora te doy un ejemplo que es a mí me ha funcionado y no que me ha pasado cuando tú vas con una moto y que llueve que pasa ahora si tú estás caminando siendo una velocidad de 5 km horario si pero cuando tú vas a 60 70 km horario bajo la lluvia a ti te está llegando la misma lluvia de antes no te está llegando mucha más lluvia porque tú con la moto estás cogiendo mucha más lluvia porque estás yendo más veloz no es solamente la agüita que te cae encima si te está cogiendo mucho más esa es la velocidad que tú empiezas a tener cuando vas en el sendero espiritual entonces cuando vas en ese sendero tu vida se acelera si se acelera mucho más y te pasan cosas que uno dice pero horribles como así como parece que mi vida se volvió más veloz se volvió más complicada tengo más tentaciones si claro que la tiene eso significa que tu progreso está y que está yendo muy bien uno dice no entonces me vuelvo burdo y regreso como antes no hermano no haga eso si no hacer eso al contrario continúa y si está diciendo ya el mantra tiene el mantra universal o continúa con tu mantra y no te preocupare tú verás es cuestión de tiempo que esta lluvia empieza a bajar y después siempre va a mantener esta velocidad que adquiriste ya con la moto ¿si? y tanto por darte la metáfora ok e Chantal este retiro se va a realizar en Perú el 21 22 no esto del retiro es viviendo tu propósito es diferente es muy muy diferente esto aquí es más peso pesado ok claramente lo puede ver cualquier persona no es que tú dices primero debe hacer otro retiro después hago esto no este retiro es peso pesado ¿por qué? porque aquí estamos hablando de la espiritualidad de verdad significa no solamente la espiritualidad de la espiritualidad práctica significa como yo voy a ser feliz si no no me sirve la espiritualidad la espiritualidad es ser feliz entonces cuando tú aprendes todas estas cosas que tú puedes usar en tu vida diaria wow eso cambia cambia tu tu manera de vivir de ser de existir de ser exitosa de trabajar de relacionarte todo eso te cambia ok entonces del propósito para encontrar el propósito de vida eso fue el primer retiro que hice muy bueno todavía está llegando mucha gente la gente muy interesada entonces si estás buscando tu propósito puedes hacer eso eso es en en julio va bien que ya ha sido programado y lo vamos a hacer y después en noviembre vamos a hacer el otro que es lo que te estoy hablando eh Fanny no sé cómo decírtelo ahora pero eh no te quisiera responder pero la cosa del apego eh se puede superar el apego es uno de los de los de los grandes problemas y viene manejado aquí en el de la parte del omblico eh va a a ¿cómo se llama? a a ¿cómo te puedo decir? me falta la palabra eh a pensar cómo puedes superar eso y a mirar toda tu relazione pero no solamente dando la culpa a alguien más a ti mismo y va a mirar qué significa ese apego hay unos videos y hay varios varios artículos del blog vatelo a leer que son muy buenos pero yo lo considero bueno y que te va a ayudar pues a resolver esta cosa del apego y si en el futuro nos encontramos hablamos más de esto porque si no entro en el apego y ya se vuelve una cosa grande ok ok gracias por compartir ok he empezado a sentir lo maravilloso cambio en mi vida he interesado de no seguir adquiriendo conocimiento he interesado de no seguir adquiriendo conocimiento tengo muchísimas preguntas más bueno la cosa es esta hay una cosa que necesitamos entender una es que es el conocimiento uno que es la educación uno que es pues uno que podría ser el sistema educativo pero una de las cosas es que el conocimiento es muy importante es muy importante hasta que no entiende la esencia cuando tú entiendes la esencia ya el conocimiento no te sirve pero hasta que no ha entendido la esencia te sirve muchísimo es como decir si yo quiero estoy construyendo una casa y debo tirar la plancha del segundo piso ahora yo no voy a poner cemento ya en el aire yo necesito unos andamios ok entonces en el momento que pongo esos andamios y toda la casa está bien amarrada entonces tiro el cemento cuando el cemento está bien como se llama firme y ya duro puedo sacar los andamios ok ahora eso andamios es el conocimiento un conocimiento que viene de aquí del mundo los libros varias cosas el verdadero conocimiento es el conocimiento trascendental que se llama self knowledge o autoconocimiento ok ese conocimiento lo adquiere solamente yendo hacia adentro no hacia afuera no te lo puede dar nadie te lo puede dar a ti mismo haciendo prácticas espirituales no hay otra manera cualquier cosa te digan no me he encontrado de ninguna otra manera no es que leyendo un libro tú lo haces viendo un video un artículo no eso lo hace trabajando duro contigo mismo a nivel espiritual y cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de religión esto ya ha sido claro si entonces hay muchas preguntas que es lo más práctico que es lo que hace eso evolucionar el ser la práctica espiritual cuando se no hace difícil si es una cosa que no puede decir tu empleado debe hacerlo lo debe hacer tú y te debe esforzar y no estoy hablando de éxito externo tú puedes ser súper rico puedes ser bilionario y puedes ser perdido a nivel espiritual ok entonces no es una una división ya entre como ricos y pobres o personas cultas no cultas es a través de personas espirituales y personas no espirituales o personas que todavía no han entendido que son en lo burdo ok en el futuro tal vez van a entender no tal vez van a entender pero le va a tomar tiempo y tal vez mucho tiempo gregorio como encontrar tu propósito pues no sé hay unos artículos en el blog hay unos videos en el blog en youtube vatelo a mirar si quieres tal vez te interesa más viene un retiro donde hay un sistema estudiado trabajado y que está funcionando para encontrar el propósito de vida eso es lo que pues no te lo puedo decir así ok ok aquí Ernesto dada que me puede decir sobre el meditar y concentrarse en el entresejo aparte de la respiración mira la cosa no es el concentrarse aquí o concentrarse ya la cosa es que primero tú haces la la meditación universal ok la meditación universal y después porque tú eres una mujer cuando tú ya has meditado así entonces te encuentras con la Didi puede aún encontrarte la Didi si viene al retiro o cualquier momento no estamos no sé en cuál país tú estás entonces en ese caso la Didi te va a enseñar tu mantra personal si ya has meditado y un punto de concentración que puede no necesariamente debe ser el entresejos lo importante es que tú tengas tu punto de concentración y tu mantra personal y eso funciona no es que es así que dice a todo el mundo es lo mismo no cada uno de nosotros es diferente entonces hay una una ciencia muy antigua por cómo enseñar eso y eso lo hace un dado o una Didi va bien ok cuál es tu opinión de lo reptiliano no, 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 no. no, 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 no con 25 años, ¿cuánto tiene? ¿A otros 75 más? 75 más no bastan si te pierden tantas cosas, entonces si quieres lo mejor, búscate pónete en lo mejor busca, averigua pregunta todo lo que quieras y después láncate en lo mejor si quieres perder tiempo con lo reptiliano adelante, ¿sí? pues es toda una decisión tuya y yo no me meto ¿ok? eso es así para ser veloz con eso ok Nino ¿cuándo una charla sobre cómo opera la ley de atracción y poder sacarle más provecho mediante la meditación y visualizaciones? esta historia de la ley de atracción en alguna manera funciona y en alguna manera no ¿por qué? porque no todo el mundo dice, y por eso mira, cuando fue la historia del secreto hay algunos puntos positivos en eso, claramente lo hay pero no todo entonces lo que ha pasado que miliones de personas fue un éxito increíble miliones de personas se pusieron a hacer eso se pusieron el dollarito ya y todo ese tipo de cosas pero no lograron las cosas ¿por qué? porque no supieron cómo utilizar esa herramienta ahora, con la espiritualidad bueno, la parte de este retiro en alguna manera un poquito te puede responder a eso pero no no particularmente pero vemos si en el futuro puede hacer esa parte hay una ley universal que se llama burdamente espejo cada persona que se acerca nos demuestra nuestro reflejo ya sea negativo o positivo ¿están así? gracias por todo saludos a diris ok yo he escuchado de eso significa si a mí una persona me molesta significa que soy similar a ella puede ser puede ser pero no siempre ¿por qué? porque si yo me miro el gamín vao del puente todo sucio y todo orinado y etcétera etcétera con vicio y me molesta no significa que yo soy como él más en verdad por este tipo pues siento compasión más que molestia ¿no sí? pero hay personas que me pueden molestar pero no he dicho que soy como ellos es una teoría también la cosa mejor es ni preocuparte de las personas mejor dicho en este sentido ¿no? no en la parte del servicio en el sentido que la persona es como es y tú no la cambias como ella no te cambia a ti tú eres tú y si tú no eres hipócrita como estaba diciendo al inicio de este video si no estabas vártelo a mirar sé ti mismo o sé ti misma en este caso ¿sí? en el momento que eres tú y en el momento que tienes una misión y tú sabes dónde vas te aseguro que no tienes el tiempo para preocuparte del espejo ¿por qué? porque ¿qué te interesa de eso? no tienes el tiempo estás tan enfocada en tu misión y tu misión debe ser algo bonito hay un ayudar a la gente imagínese tú tienes tiempo de preocuparte mira hay gente que todo el tiempo chismo sea o que o que te queda encima de la gente o que habla mal de la gente ¿sí o no? esa gente es exitosa tú has visto gente de así exitosa normalmente no tienen nada que hacer y porque están frustrados con su vida y porque están perdidos ¿qué hacen? nos pasamos el tiempo a criticar esto o lo otro o lo otro cuando uno trabaja y cuando uno tiene una misión hace errores es normal hacer errores es normal equivocarse pero lo importante es trabajar y hacer un tipo de trabajo bueno que tú puedas sentirte satisfecho o satisfecha de qué es tu vida porque si tu vida es solamente concentrada en ti y yo 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 te aseguro que no vas a ser satisfecha y cuando pues crees con el tiempo y que vas a tener una edad con el pelito blanco ya te vas a dar cuenta que tal vez desperdiciaste tu vida y eso va a ser una frustración enorme entonces no perder ese tiempo ok ragde es el chico que le estaba diciendo es el ayuno de tres días le pareció muy rico no tener que comer sí también pero el bolsillo sí o no ok se sintió libre usted puede se lo leer ok uno se da cuenta que la que que el hambre no existe el hambre es todo para acá sí tú tienes hambre cuando duermes no por qué porque la mente consciente no está entonces qué pasa que después que tú superas estas primeras horas que tú estás habituado a comer y tú las superas el segundo día ya no tienes hambre por qué y el cuerpo está bien usted lo vio como era yo después de siete días ni siquiera un día ok ¿cuál es el verdadero fin de la existencia de los animales en el mundo desde el punto de vista espiritual los animales están en el proceso como tú y yo ok los animales mira aquí tengo la perrita aquí afuera que me mira que ella también está en el proceso solamente que ella está viviendo una vida completamente diferente de la nuestra porque ella no tiene conciencia ella vive seguida siguiendo los instintos comer dormir procrear tener miedo eso es todo lo que le interesa a la perrita ok nosotros somos algo más entonces nosotros necesitamos vivir como humanos y ellos como animales en el futuro ella se va a evolucionar particularmente está aquí que está todo el tiempo con nosotros que meditamos estamos en un ambiente bonito y tiene mucho amor aquí y todo eso entonces en ese caso ella va a evolucionar más velozmente yo lo escribí en un artículo del blog esto ok dada me esto confiar en lo que hago bien las cosas cuando los demás hablan bien de mí me lo creo como trabajar como trabajar y que soy persona valiosa ok hay un no no hay psicólogo no no me creo su cuenta de lo psicólogo mira la cosa es esta yo lo llamo la teoría del Giorgio que es el Giorgio cuando tú lanzas la pelotica y él se regresa sí o no entonces yo todas las veces que me encuentro contigo pone que te digo que tú eres linda muy buena educada lo que sea entonces qué pasa te estoy tirando para arriba sí pero si yo te digo lo opuesto que tú eres una persona desordenada que pues mala clase que eres fea lo que sea sí o no te tiro para abajo significa que tú me estás dando a mí que soy nadie para ti mucho poder ok ahora no dar no dar este poder a la gente no le dar este poder ¿por qué? porque si una persona tiene el poder de tirarte para abajo o subirte para arriba como le da la gana a él o a ella tú estás mal tú debes creer en ti tú debes tener tú la autoestima tan fuerte que nadie se puede se puede jugar contigo en eso porque como decir ay mira qué linda que eres entonces tú te lo crees ay qué fea que eres también te lo crees entonces yo te hago o te daño el día no entonces trabaja contigo misma particularmente en la parte de la autoestima y eso te va a ayudar mucho ok muy bien no recuerdo pero hay una frase que dice que todo es mental no sé qué quiere decir ok ragde edad estoy entrenando en el gimnasio y no para tener músculos grandes ni para de eso sino que para sentir el cuerpo me lo pide que la mente se relaja más muy bien ok durante el ayuno puede ser ejercicio de fuerza todo depende de ti y de qué tipo de ayuno si de un día puede ser que sí normalmente en el ayuno se prefiere no gastar mucha energía física tal vez hacer algún ejercicio en el gimnasio sí de no sudar mucho porque sudando pierde líquidos y tú no estás tomando líquidos entonces pero si es un día tal vez lo puede hacer simplemente es todo tú eres un chico alto todo atlético entonces puede ser que a ti no te crea ningún problema hay otra persona que sí entonces es todo subjetivo y prueba también a ti mismo te podría molestar entonces eso es importante ok hago ejercicio por la noche después que llego de la oficina me baño con agua fría hago asanas medito y luego como algo ok la cosa es esta las asanas y la meditación deberían primero el ejercicio después ¿por qué? porque a ti te sirve máxima energía a nivel de sí mental que físico entonces si tú haces los ejercicios primero donde sudas después te duchas no tú llegas y quieres te duchas hagas la meditación primero asana después ejercicio después y comer después significa en orden del mejor al menor ok entonces esa es la mejor manera pues que yo seguiría ¿por qué? porque además si tú haces el ejercicio te cansa entonces ya no no puedes poner la misma fuerza mental en la meditación y la meditación es un esfuerzo en sánscrito sadhana la palabra sadhana significa esfuerzo y eso me parece como muy importante para ti muy bien parece que no tenemos más preguntas ok entonces paramos aquí casi una hora muy bien listo entonces chicos que me gustaría pedirle primero es qué título me puedo sugerir por este tipo de retiro si usted ha entendido qué vamos a hacer ok qué título vamos a hacer qué le podemos poner porque algo con el destino algo con entender algo con transformación no sé qué podría hacer y la otra cosa me gustaría si yo ya he puesto como como cien preguntas pero si tiene algunas preguntas sobre la muerte ok dudas cualquier tipo de cosa me la ponga aquí abajo va bien que yo la voy a mirar porque porque me interesa saber cuáles son las dudas que la gente la gente tiene así lo podemos responder y hacemos la cosa más eficaz que dice uy esto es lo que yo quería saber y mira cómo me respondió porque ves la otra cosa es esta no es que dices ay esto puede ser así no es así porque viene de un conocimiento trascendental y porque es así debe ser lógico racional y científico me han dicho si yo te hablo de los aires vitales que son diez aires vitales que se mueven por el cuerpo y pasa esto y pasa lo otro esto es científico aún la ciencia no sabe eso todavía ¿por qué? porque la ciencia nuestra ciencia la medicina nuestra tiene doscientos años ¿sí? entonces todavía no saben eso en el futuro lo van a encontrar y dicen wow mira claro eso lo yo que solo encontraron hace miles de años entonces el conocimiento que tú vas a tener es un conocimiento que ya superó todo este tipo de cosas que estamos descubriendo ahora hace cien años nadie se podría se podía imaginar que yo me con un iphone me pongo aquí con un computador y se estuvo haciendo un facebook live ¿cuándo eso chicos? hace cincuenta años que no podíamos imaginar eso y ya sí lo podemos hacer ¿sí? ok Sandra ok espero un momento porque aquí se me salta ok Dione yo hice a Guna de cinco días y fue una experiencia maravillosa excelente ahora Dione es una chica que vive en Lima y se usted la ve fisicamente a mí me llega la espalda entonces una chica que hizo siete días a Guna sí wow felicitaciones ok Miguel Ángel me dice que el verdadero conocimiento lo quiero interiormente eso es lo que se llama la esencia de cada uno Miguel Ángel yo a ti te enseñé a meditar eso significa que tú tienes un tesoro contigo y que tal vez no has entendido cuánto vale entonces medita como yo te he enseñado y verás simplemente eso ok tienes ya la herramienta más importante todo el resto es carreta todo el resto es la parte intelectuale la parte que yo te digo algo y tú wow que bonito pero eso no eso te hace entender cosas pero si quieres si quieres el cambio trascendental ya lo tienes en tu caso y los otros lo van a tener más adelante ok dada que hacer para atrás la abundancia me gustaría escuchar tu opinión esta cosa de la abundancia primero todo que es la abundancia porque hay mucha confusión con eso la gente piensa el último retiro me encontré con dos chicos de 23 años y estos chicos están siguiendo algunos mentores que hablen de abundancia de plata 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 éxito dele dele va bien entonces aquí estaban wow sorprendidos porque porque vieron otro mundo y al final los dos dijeron wow dada ahora sé que es el éxito que es la abundancia la abundancia no es simplemente una cuestión de dinero la abundancia es ser feliz próspero en la vida en todas las cosas y esta prosperidad de donde te llega de tu corazón llamamoslo así de tu intuición de tu intelecto y de tu devoción por Dios ok cuando tú entras en un flujo espiritual definitivamente las cosas cambian por ti si te obsesiona con el dinero y con la abundancia física de afuera no tiene ni el uno ni el otro empieza a traer en ti mismo que no costa un peso no te costa nada si hay en el mira en este en esta mira en Facebook aquí o en el blog o en YouTube hay como 120 videos cuántas cosas puedes aprender en eso pero la gente dice ah no me puedes explicar vete a mirar todo su trabajo cuántas tertulias tenemos ya hechas es que debe trabajar cuando 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 quieres tener un conocimiento debes trabajar debes luchar debes sacrificarte porque si lo quieres todo gratis ni abundancia ni nada va a ser un fracasado tú no quieres ser fracasado hay la manera de salirte de eso esa es mi opinión va a terminar todo este material que ha costado mucho trabajo mucho estudio muy bien ahora si en mí hazte hacer la cuenta si yo tengo el tiempo de hacer 130 videos tú no tienes el tiempo de verlo ahora para hacerlo significa que yo lo debo preparar lo debo estudiar lo debo pensar si yo tengo ese tiempo tú no tienes el tiempo de verlo significa que no quieres trabajar entonces qué pena pero tiene lo que te tocó ¿sí? ok Sandra dada uno de mis sueños ser instructor de yoga desde que asistí a tu ritiro lo he estado practicando pero no sé si yo soy ser monje lo puedo enseñar sí claro tú puedes enseñar el instructor de yoga está hablando del asanas de los ejercicios de yoga claro tú lo puedes hacer y si tú te preparas te preparas bien lo puedes hacer y lo puedes ayudar mucho lo que yo estoy aquí hablando es de otra cosa tú aún puedes enseñar Bhavanam Kevalam porque tú tienes una hija y dices venga aprende esto yo le enseño no hay ningún problema un mantra universal donde la gente no sabe que no se puede meter y no porque es secreto pero es porque si no no tiene el poder es en el mantra personal en la enseñanza que pues Didi y yo damos a las personas eso sí es una cosa muy delicada y tú pones que tú tienes un mantra tuyo que la Didi te enseñó y tú lo pasas a tu hija tú estás haciendo un daño enorme si a ti que a tu hija a nivel espiritual entonces considerando que el mantra es gratuito que tu hija lo tenga directamente de la Didi que le puede transmitir este tipo de poder y que no solamente puede ser que el mantra de tu hija es diferente del tuyo entonces está haciendo un daño a ti porque tu mantra pierde el poder y está haciendo un daño a la niña eso es lo que quiero decir pero sí tú puedes ser un instructor de yoga de ata yoga sin ningún problema ok vamos adelante ok aquí tenemos otra vez Ernesto que passamos de los reptilianos ahora passamos a la tablilla de la Sumeria y este tipo de cosas mira Ernesto no sé si tú eres nuevo con esto conmigo pues con esta cosa aquí que estás haciendo bate a mirar los videos y el artículo del blog y después me haces esa pregunta porque ya te darás cuenta lo que yo pienso y que definitivamente no es una cuestión de tablilla Sumeria si hay tantas cosas hay en internet te encuentro cosas de lo gigante con esqueletro muy grande te encuentro de todo y además si hay muchas personas que ahora son conferentistas o coach que ya están enseñando a meditar están enseñando tantas cosas lo que están enseñando en realidad es un sistema de relajación como decir cierre los ojitos lindo que tienes empieza a hacer esto y muy bien esta persona ni siquiera medita en ellos y si medita además no han entendido la parte del ser vegetariano que significa el yoga es un estilo de vida para llegar a ser a la felicidad suprema no es solamente para resolver el problema o por invertir en bolsa si me entiendes es algo totalmente diferente entonces que pasa aquí que que en el momento que tú entiendes que estoy enseñando yo ya tú verás que los reptilianos las 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 ya no te van a importar mucho si entiendes si no entiendes sigue lo que quiere hacer no hay ningún problema es muy bonito eres muy joven y si quieres perder tiempo pues bien pues es tu vida así o no esa es la parte bonita del sendero espiritual como en todos los enteros ¿por qué? porque cada uno quiere romperse la nariz yo estoy en internet por este motivo porque digo si a mí me tomo tanto tiempo y tanto sudor y tanto esfuerzo para entender estas cosas ¿cómo puedo transmitirlo a los muchachos y a las muchachas? ¿cómo puedo que estos chicos y chicas no sufran como yo sufrí? eso es todo ¿sí? es como cuando un papá ve a un hijo y un papá ha fumado 30 años ¿sí? y para de fumar y tiene los pulmones puestos mal tiene asma tiene problema y ve al hijo de 15 que empieza a fumar entonces ¿qué quiere el papá? quiere decir al chico ¡hey! chico mira yo he hecho esa burrada por muchos años 30 años mira cómo están mis pulmones no haga eso hermano no haga eso hijo ¿por qué? porque si usted aprende de mí que no fuma porque yo ahí aprendí entonces es mucho mejor para usted ¿pero qué quiere ser el chico? empieza a fumar de sorpresa de en secreto continúa a fumar puede ser que escuche al papá puede ser que no escuche al papá ahora ¿qué quiero hacer yo con ustedes? mínimo le me saco la conciencia digo mínimo le digo si pues no lo quieren hacer digo ¿qué vamos a hacer? este es el destino cada uno es con el suyo ¿sí? va bien gracias por ilustrarnos deseo saber si es normal cada vez que me encuentro me concentro para meditar siento temor en el trayecto que luego tengo para vencerlo que no sé qué trayecto estoy hablando mira Magda la cosa es esta no sé si he entendido la pregunta pero nada absolutamente nada te puede pasar cuando tú meditas claro si tú meditas pues encima de un edificio te duerme te cae ¿sí? pero si tú estás en tu casa tranquila segura ¿sí? nada te puede pasar no a nivel interno lo que puede pasar es que tu mente se enloquece que empieces a pensar en otras cosas que muchas cosas pues muchas escorias de la mente subconsciente vienen más más afro afro te llamamos así pero nada te puede pasar no es cuestión de temor porque ¿qué te puede pasar? ¿sí? al contrario lo que estás haciendo es estás luchando en contra de tu mente porque tú eres el ser para vencer el miedo porque eso es maravilloso te puedes imaginar cuando tú te encuentras la manera de vencer el miedo ¿qué? ¿quién te impide de hacer lo que quieres hacer? no solamente a nivel externo pues como éxito externo todas esas cosas cualquier cosa que tú quieras en la vida lo puedes hacer ya no tienes problema entonces no te preocupes adelante y medita medita lo más que puedas Heidi ¿spiritualmente qué pasa con la persona que se quita en la vida? a mí me ha pasado de 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 encontrarme más que encontrarme estar en contato con personas que se quieren suicidar y me han insistido mucho que como si casi que le daba la bendición y me digo no 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 ¿por qué? al final con una chica tú has que decirle dico vas a tener cosas horribles si te suicida significa vas a tener vas a perder mucho tiempo y eso va a acumular más y más samskara no hacer eso cuando la persona se quiere suicidar lo quiere hacer porque está sufriendo y yo lo entiendo va bien lo entiendo pero todo ¿por qué estás sufriendo? eso una chica muy buena gente querida todo estaba sufriendo mucho muchos años de sufrimiento entonces me decía ya no puedo más me quiero ir me quiero ir por favor dígame que bueno no no es bueno no hacer eso al final ¿qué pasó? que lo que pasa es esto que tú tienes como un un contenido no sé cómo podría llamarlo bundle samskaras ¿sí? una cantidad de samskaras esos samskaras se deben expresar ahora se están expresando sufriendo tú estás sufriendo mucho no estás haciendo nada de mal pero estás sufriendo y se están expresando esos samskaras esos samskaras se deben expresar de toda manera ahora o después o en la próxima encarnación pero se deben expresar si tú te suicidas ¿qué estás haciendo? estás perdiendo tiempo estás acumulando más samskaras ¿sí? y estás vas a sufrir más después es como si yo tengo una deuda entonces ¿qué digo? no la voy a pagar en tantos años después pues yo la puedo pagar ahora no la voy a pagar después pues págala después pero la voy a pagar y cuando la paga la voy a pagar con intereses es como cuando tú compras algo con la tarjeta de crédito te cobran muchísimo entonces ¿qué quieres hacer? tú tienes ya el efectivo ¿voy a pagar o me voy a Miami a hacer un viaje? no voy a pagar en el momento que empiezo a pagar ya empiezo a eliminar ese tipo de cosas del hombro que me está haciendo sufrir entonces además la persona no sabe que morir en esa condición está acumulando cosas peores aún entonces no es aconseable ni espiritualmente ni físicamente ¿por qué? porque debes tú mismo tomarte la vida y eso no es fácil aún pues yo sé que persona que ha probado y no lo ha logrado dada llevo poco meditando me ha gustado mucho me ha autodisciplinado he iniziado a cambiare mi dieta el cambio ha sido increíble y quisiera seguir creciendo en mi camino a hacer la felicidad para asistir al ritiro que acabo de anunciar que es pesado ¿hay que tener algún tipo de prerequisito? no ningún requisito ¿por qué? porque tu requisito eres un ser humano ¿sí? que te entiendas ¿por qué? yo lo he llamado pesado porque aquí ya porque en el ritiro del propósito de vida que he hecho pues he hablado de la parte del propósito del éxito del concepto muy importante a nivel espiritual eso sí por eso el ritiro transforma la gente porque hablo el primer día lo utilizo prácticamente para preparar la mente de la gente en los conceptos más importantes que considero más importante pero esto aquí es ya un ritiro donde vamos a decir pues ok entonces cualquier persona puede participar ok que sea con el deseo de conocer esta cosa aquí que le estaba diciendo pero no necesariamente que debe haber participado del otro el otro retiro no puede venir sin problema ok Antonio ¿qué meditaciones recomiendas? mira Antonio hay un curso de pienso 10-12 videos en YouTube en mi canal vártelo a mirar y ya va a tener todo ese tipo de información el tiempo del día el consejo todo lo tiene allá entonces lo hace probablemente eres nuevo y no sabe bueno terminamos entonces con Jackie con un fuerte abrazo mira son ya casi las 9 entonces ya ha pasado una hora y 10 desde que estoy hablando pero es muy muy bonito porque es como una conversación yo claramente prefiero la parte personal y vivencial eso es lo mejor porque porque la gente que puede ha visto que no solamente yo soy así pero en un retiro nos divertimos mucho más yo la cámara se está grabando entonces me controlo un poquito pero cuando cuando estaba en un retiro cuando es personal yo le saco todo lo que pienso porque porque pues a veces es importante porque a veces veo que la gente hace estupidez y se lanza en aventura o toma unos mentores que no son mentores y después sé que van a sufrir entonces ¿qué hago? parece que estoy hablando malo parece que le estoy diciendo no haga esto pero es mi conciencia que me dice eso porque si yo veo que una persona está haciendo está tomando el camino no correcto pues yo como monje le debo decir venga no haga eso y la misma cosa del multinivel muchas otras cosas no se ponga no se ponga así con no se haga influenciar mucho piense con su propia cabeza es cuestión yo porque le digo haga mi pregunta cuestiona y si yo le digo algo que no es lógico no es razionale no acepte lo que le estoy diciendo no lo acepte si si que estoy siguiendo este tipo no me interesa pero use su cabeza todo el tiempo racional lógico y científico si alguien le sale con cuentos que no le puede probar un cuento raro que dice si porque me inventé me inventé esta cosa si de donde salió de su mente ahora la tuya es buena como la suya no te hacer emboar esa es la palabra más así que puedo encontrar ok espero un momento ok dale el día lunes de esta semana perdí a mi bebé de 14 días de nacido mi esposo y yo nos sentimos devastados espero que me puedas regalar algo de tu sabiduría bueno entonces ponemos la tertulia un poquito más larga porque aquí Ender está sufriendo con eso Ender la cosa es esta mira este bebé tenía y te lo puedo pues estoy seguro de eso el destino ya de ser tu hijo y de tu esposa y de irse a los 14 días de nacido ese era su destino tu destino era de tener este sufrimiento que te está devastando a ti o tu esposa antes que tú nacieras lo que ha pasado es esto eran eso se llama estas son reacciones de las acciones esto es lo que es la ley del karma causa y efecto entonces que está pasando aquí este niño definitivamente necesitaba nacer ok y necesitaba ser tu hijo porque 14 días el niño nació pues inocente pero tuvo que irse porque era su destino era de acuerdo a la reacción de la acción de su vida pasada era su destino hacer eso ahora ¿cuál era tu destino? tener este sufrimiento las cosas se mezclan ¿y qué pasa? tú estás sufriendo tu esposa está sufriendo el bebé se fue todo este tipo de caos ahora en el momento que tú entiendes cómo funciona esta ley porque es una ley universal que tú la debes seguir y te quieras o no la debes seguir no te gusta la debes seguir ok entonces ¿qué pasa aquí? que en el momento que él se murió y quemó esos sanscara ya él lo quemó y tú también ok él no sufrió simplemente vino hizo como hola y se fue era su destino ser tu hijo por 14 días ahora si entiende eso en tu corazón no hay sufrimiento es simplemente le diste la oportunidad a un ser de quemar un sanscara darte el gusto el placer de ser tu hijo por 14 días e irse ¿qué pasó? él continuó el viaje por 14 días tuvo un cuerpo de bebé ese cuerpo no era idóneo para la continuación de su vida y lo cambió como cuando tú cambias de ropa ok tú yo trabajé estoy sudado pongo la cosa la nevera la cambio el niño no se murió la mente lo sanscara ¿sí? y el ser se quedaron solo que se perdió el cuerpo del bebé pero no se perdió el bebé ese bebé está allá y si tú tienes el destino de encontrarte otra vez te lo vas a encontrar es cuestión de tiempo va bien pero era destino que él fuera tu hijo ¿cómo ha sido destino que tu papá es tu papá ¿por qué tu papá es tu papá y no mi papá es tu papá porque tu papá debía ser tu papá así como tu mamá etcétera etcétera porque tú no existes en este país todo este tipo de cosas es la ley de acción y reacción entonces esa es parte de las cosas que vamos a ver en el retiro entonces mira no pensar que pasó algo que tú tienes culpa no piensa en esta manera este bebé te dio la magnífica oportunidad de ser tu hijo por 14 días y se fue nada más ahora él está continuando su proceso no sufrió fue bien no hay problema con eso simplemente es que tú ahora debes ver la cosa desde el punto de vista tuyo claramente tú era tu hijo le tiene te tuviste mucho cariño le tiene mucho cariño pero al mismo tiempo la vida continua tú te vas un día yo me voy un día todos nos vamos un día entonces él se fue un poquito antes nada más ok entonces no te preocupes y desapega de eso tú no hiciste nada de mal simplemente piensa en esta manera qué pena pues te pasó te tocó cada uno de nosotros tiene uno sanskara de pagar y esas son las reacciones ¿cómo se llama? se llaman las reacciones reactivas ok significa que tú no puedes hacer absolutamente nada esta es la parte del destino que estaba diciendo hay cosas donde tú no puedes hacer nada están más allá de tu control y hay cosas que puedes tú hacer ejemplo si tú quieres continuar en tus sentidos espirituales lo puedes hacer no hay ningún problema no solamente ningún problema eso te va a ayudar muchísimo eso es una acción original significa nueva pero esa nueva va a crear tiene una semilla que es una reacción de una acción entonces si tú haces algo bueno va a tener una reacción buena si haces algo malo va a tener una reacción mala pero lo que yo le quiero enseñar más adelante es cómo evitamos si la reacción es mala o la buena significa cómo nos vamos a desapegar de las dos porque toda la vez que tú estás haciendo una acción buena va a tener que una reacción es buena y eso continúa un siglo de vida y muerte vida y muerte vida y muerte todo el tiempo aún yo hago toda acción es buena cosa imposible pero digamos que yo hago toda acción es buena siempre estoy atado a la reacción es buena entonces la idea es liberarse completamente y eso es maravilloso ok arieldo tengo una pregunta ¿por qué mi exnovio me dejó? arieldo es un poquito ¿sí o no? ok ah bueno aquí se disculpó va bien dada algún día me gustaría ser un orador y contar cómo un dada cambió mi vida y hablar sobre una de las misiones de mi vida que es cambiarme a mí mismo yo sé que me falta mucho espero lograrlo algún día bueno una cosa es buena es que que ya estamos organizando no sé las fechas pero en varias partes lo tenemos tenemos esto esto seminario de oratorio que todo un día y ya lo lo hicimos en Lima ¿por qué? porque la idea es esta es transmitir a la gente lo que tiene en tu corazón y no solamente transmitir es como hablar hablar no todo el mundo habla el punto es llegar y el punto es transformar entonces Julio vino a un retiro en México no aquí en Babanagar me parece sí, sí Julio en Babanagar él es de Los Ángeles ok Julio entonces la cosa es que se le cambió la vida y eso es ese es ese es el gusto ese es el gusto va bien ok dado el saludo desde Venezuela quisiera recomendarle hacerlo directo desde YouTube ya que así es mucho más rápido el reproductor ok probablemente porque tú estás en Venezuela sé que en Venezuela hay muchos problemas sí lo podemos hacer en el futuro pero Facebook es como más más veloz en este sentido pero lo he hecho los primeros videos lo hicimos en YouTube pero ¿sabe qué va a pasar? que este video se va a quedare y también lo vamos a poner en YouTube entonces lo puede ver en el caso que hay algunos bloqueos ok dado que existe la reincarnación claramente ya estoy hablando de eso entonces pero también va a ser parte de este tipo de conocimiento ok esto es Claudia que dice que Ariadna es un bovito sí estamos de acuerdo los dos es muy querido y bovito de vez en cuando va bien listo ok la última esto es porque es importante ¿qué pasa con el ser de ser un bebé que fue abortado y no nació? ok ok lo que pasa es esto esto bebé también como el bebé que nació que era amado que quería nacer y nació y se fue ok pienso que se fue el video no sé pero parece que se regresó ok entonces esto este bebé fue abortado depende hay varias cosas ahora yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso pero hay situaciones donde la situación la cosa puede cambiar porque me he encontrado con casos de violación con el bebé que nació nacer y lo que pasa es esto estoy muy confundido porque no sé si decirte la cosa es como es ¿sí? depende si en qué tiempo en qué tiempo este aborto acontece primero si es un aborto de verdad que es porque debe ser ok porque porque una chica que fue violada o porque no puede tener el bebé hay varias cosas porque hay abortos que son como en India y en China que cuando ya ahora cuando ven que es una bebé hacen el aborto entonces todo este tipo de cosas son horribles son absurdos entonces lo que es importante es ver qué tipo de aborto y por qué este tipo de aborto ok y la segunda cosa es si depende si es en las primeras ocho semanas o después en las primeras ocho semanas de lo que yo sé la mente todavía no ha entrado en el cuerpo hay ya vida claro esto debe ser claro ya hay un feto hay una una persona potencial con toda su célula con todo el bebé está creciendo pero todavía parece que no ha entrado la mente la mente entra cuando el feto ya es bastante fuerte para recibir este tipo de vibración ok entonces depende la vida está siempre ok siempre si después de tres días ya está vida de un día está vida ya está la chispa de la vida ok pero no hay mente entonces la cosa es de considerar muy muy cuidadosamente si se debe hacer algo pues que no se puede evitar pero pues yo diría de no hacerlo lo más que se pueda me he encontrado con personas que ejemplo un chico que odiaba a su mamá y se había encontrado pues me lo encontré yo odio a mi mamá odio a mi mamá y mucha violencia quiero matar a mi mamá y todas esas cosas y después descubrimos que esta señora esta chica en ese tiempo había sido violada y el chico era el fruto de esa violación entonces ella se quedó todo el tiempo en embarazo con este bebé odiándolo odiándolo o sufriendo no sé pues que yo nunca he hablado con la señora hablé solamente con el hijo y esa señora pues se pasó todo ahora toda esa vibración de odio o de rechazo probablemente de rechazo más que odio la pasó al hijo y el hijo cuando me lo encontré estaba lleno de todo eso entonces tuvimos que trabajar mucho porque él se podía liberar de esa parte y pudiera mandar una carta de amor a su mamá por la primera vez y poderla abrazar entonces son tantas cosas entonces ten cuidado con esa parte ¿por qué? porque es muy muy delicada estamos hablando de otro ser y tú nadie tiene el derecho de tomar la vida nadie entonces es una cosa listo paro aquí entonces porque si no ya ¡guau! casi dos horas no, una hora y media listo paramos aquí chicos ha sido un gusto de verdad poder hablar con ustedes vamos adelante yo estoy trabajando mucho aún no soy muy activo con las redes sociales pero usted ha visto que está pasando con Facebook pues es un caos por todas partes toda la cosa entonces una cosa sería muy buena es ahora estamos lanzando lo vamos a lanzar estamos en los últimos detalles de la página de la página web de Panacea y también nos gustaría tener sus datos no sus datos para usarlo de manera boa usted lo sabe que no se va a vender nada pero los datos ¿por qué? porque cualquier cosa puede pasar a Facebook ya estamos en contacto ¿sí? entonces se inscriban en el curso que estamos teniendo y ya hemos llegado a la semana número 50 pues los chicos están haciendo 40, 42 pero yo ya grabé hasta la 50 y vamos adelante también con eso entonces adelante chicos vaya y trabaje trabaje con usted mismo a nivel espiritual a nivel sutil el éxito externo le va a llegar también la abundancia que quieran le va a llegar también pero trabajen en lo más importante miren lo mejor después el menos mejor llega después o llega al mismo tiempo pero trabajen en lo mejor y lo mejor es tu ser ser ti mismo y ser feliz pero no felicidad ¿cómo se llama? temporal felicidad permanente felicidad suprema y eso es lo mejor que te puedo decir Namaskar lentos no felicidad pero no felicidad eso es lo mejor que te puedo decir que te puedo decir